Enseguida volvemos con Henry Wynn en Disney Junior. Nadie puede perderse esta gran noticia. Recibido, me dirijo hacia allá. Tenemos un regalo genial. ¿Para quién es? ¿Para mí o para ayer? ¿Es para todos? ¿Y qué es? ¿Un juguete? Mucho mejor. ¿Lo buscamos juntos? ¿En el fregadero no está? Debajo de la mesa tampoco. Está ahí mismo en tu televisión. Son las nuevas aventuras de tu cerdita favorita. ¿Tiene nombre? Peppa Pig. ¡Bien! Peppa Pig. Todos los días a las 3 y 10 y a las 9 menos 10 en Disney Junior. Ya estamos de vuelta con Henry Wynn en Disney Junior.